Si quieres terminar como tu padre, es asunto tuyo. Yo ya no voy a decir nada más. Total, a mí nadie me escucha ni me hace caso. Maestro, ¿hasta qué hora? Señores, por favor, les pido que hagan su cola, ¿sí? Disculpen. Mami linda, ¿no quieres comer? Falta mucho todavía. Ya vamos a entrar. Pero en vez de mi sucio, tú nomás comes. Ya, pero tú tranquila, ¿sí? No te pongas nerviosa. Esta es una prueba de canto, así que hay que cantar con el corazón. Sonríe, mi amor. No vas a cantar todo triste, ¿no? Eso es, eso es. Una sonrisita. Y así cantamos con todas las ganas, ¿sí? Y bueno, vamos a esperar, pues. Ya. Eso es. Eso, por Dios. Señores, van a ingresar los cinco últimos. Este lado, por favor. Eso es. Contenta, concentrada. Qué bonita. Estrella López. Sí. Eres la siguiente. Sí, monje. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos, vamos. Con muchas ganas. Un beso. Chocalo. Vamos. Vamos. ¿Pasa algo? Mi amor, ¿está bien? Señor, por favor, retírese y llévese a su niña. Hay muchísima gente que esté esperando desde la mañana. Así que, ¿será para la próxima? Ok. Pa, mejor nos vamos. Vamos. No me salió la voz. Mi mamá tiene razón. Nunca seré una gran cantante. Cantar no vale la pena. Estrellita, escúchame. Que nadie te diga que no puedes hacer algo. No se lo permitas a nadie. Ni siquiera a mí. ¿Está bien? Y bueno, pues, mi amor. De repente no fue un buen día. No te salió la voz, pero eso va a ser que para la próxima lo hagas mejor. ¿Qué te parece si me regalas una sonrisita? Una sonrisita. Una sonrisita para este mono. Una sonrisita para papá. Eso es. Eso es. Señor, señor. ¿Le lustro sus zapatos? No, chiquillo. Tengo mis zapatos viejitos. Si le pasa trapo, van a desaparecer. El Juli. ¿Y ese apodo? Mi familia me llama así porque mi nombre es Julio César. Julio César. Qué bonito. ¿Quieres melado? Ni lo probé. Me llamo Estrellita. Gracias. Debería sonreír más. Muy fea te busco cuando estás jetona. Esos tus ojitos lindos hechiceros. Mira, se parecen dos luceros. Esos tus ojitos lindos hechiceros. Mira, se me... Mira. ¿Te gusta el helado? Sí. Dijiste que ibas a volver en la noche. Que irían al cine. Se acabaron las entradas y Estrellita está cansada. Mamá, ¿te vas de viaje? No te vas. ¿Te está fugando? ¿Nos está dejando? Por favor, Nelson. No hagas las cosas más difíciles. ¿Cómo te vas a escapar? Después hablaremos del tema de la niña. ¡Eh, Claudia! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Estrellita de ti, Claudia! ¡Mamá, no te vayas! ¡Flavia! 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 ¡Mamá, no te vayas! ¡Flavia! 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 ¡Flavia, por favor, escúchame! No tengo nada que escucharte. No quiero hablar contigo. Espérate. ¿Qué te pasa? No me puede dejar. Ya te abandoné. Hace tiempo que te dejé. Se acabó este matrimonio. Se acabó esta familia. ¿Te vas a arrepentir? No. Yo estoy arrepentido de no haberlo hecho antes. Adiós, Nelson. ¡Mamá, no te vayas! ¡Mamá, no te vayas! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! Ya me recibe así de... Ya, hijita, ya, Karen. ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Dile, primo! ¡Dile! ¡Dile, amigo! Yo ahora voy a decir... ¡Que no se vaya, por favor! Yo le voy a decir... ¡Dile, mi mamá! Yo le voy a decir... ¡Mamá! ¡Mamá! Entonces las dos se hicieron bien, amiguitas. Yo voy a venir siempre a jugar contigo, ¿ya? Ya. Estate tranquila. Vecino, ya me tengo que ir. Piense con la cabeza fría, ¿sí? Con la cabeza helada. Hágalo por su hija. Gracias, Panchita. Gracias. Papá, ¿mi mamá se fue para siempre? No, mi amor. A veces los papás necesitan unas vacaciones para ver cuánto quieren a la familia. Es mi culpa por cantar, por no hacer caso a mi mamá. Soy una mala hija. No. No, Estrellita. Tú eres la niña que cualquier papá y mamá quisiera en el mundo. No es tu culpa. No te sientas mal. No. Estas cosas son de grandes. ¿Con quién voy a vivir? ¿Con mi mamá o contigo? Con los dos. Con papá y con mamá. Estrellita, yo lo voy a arreglar todo. Voy a hablar con la abuelita América para que te quedes con ella. Mientras yo sigo trabajando. ¿Te acuerdas lo del pintado? Sí. Bueno. Mientras te quedas con ella, yo sigo trabajando. Y tú tranquila. ¿Sí, mi amor? Si papito Nelson dice que esto lo va a solucionar, así será. Tranquila. Y ahora te quedas con tu abuelita, ¿está bien? Sí, abuelita América. Ay, pero no te pongas triste. Vamos a jugar a lo que quieras, ¿ya? Ya. Hijo, te sirvo un café. Te preparo algo para el trabajo. No, tú tranquila. Yo regreso mañana a las ocho de la mañana. Tú quédate con Estrellita y no te angustes más, ¿sí? ¿Sabes qué? Ahora te vas a lavar los dientes y después yo voy a ponerte el pijama y vemos una novela en mi cuarto, ¿ya? Y abuelita América, después jugamos al concierto. Claro que sí. Despídete de papá. Hasta mañana, mi amor. Mañana te veo, ¿sí? Descansa. Hasta mañana, papá. Hijo, tienes que hablar con Flavia. Una cosa es que te dije a ti y otra cosa es que abandoné a la niña. No puede ser. Háblale, convéncela, tráela. Mamá, ¿y a ti te dijo algo? No. Yo cuando le hablo, apenas me dirige la palabra. ¿No le habrá dicho algo alípio? Mejor lo llamo, ¿no? Yo no he visto a tu mujer desde el santo de mi sobrina, hermano. ¿Pasó algo con Flavia? ¿Se pelearon? Tenemos un asunto que conversar. ¿No la has visto? La he notado rara últimamente. Hermano, tu mujer es rara de nacimiento. Eso es por no tener la raya. ¿Sabes lo que te faltó con ella? Mano dura y vitamina M de macho. La mujer se pone en rebelde cuando no tiene nombre. Bueno, si sabes algo, me avisa, ¿sí? Ya. Mira, me tengo que ir a trabajar a Cañete y el bus me deja. Chao, ¿ya? Era mi hermano. Quería saber si te había visto. Vámonos de una vez. No vaya a ser que Nelson o la niña nos vean y esto se ponga peor. Ey, tranquila. Esperemos a que el ruido baje un poco. Regresamos en una semana y hacemos como si estuviéramos saliendo. ¿O tienes miedo? ¿Miedo yo? Yo no tengo miedo. A lo único que le tengo miedo es a la pobreza. A la miseria en la que estaba condenada con tu hermano. Y ahora le está metiendo ideas en la cabeza de ser artista a mi hija. No lo vas a traer a vivir acá, ¿no? Vámonos que se nos hace tarde.